Las amaban María Estaba con amigos y todo era alegría, cuando de repente ella me miró, la sed en su mirada, ofreciendo la mía, dando rienda suena a mi corazón. En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado, que pegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar y vivir con ella siempre a mi lado. A veces su cuerpo, al bailar con Mesa, y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella, todo fue bonito, platiqué con Mesa, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. La conocí en un baile, las amaban María, una noche hermosa de lunes era, yo estaba con amigos y todo era alegría, cuando de repente ella me miró. La sed en su mirada, ofreciendo la mía, dando rienda suena a mi corazón. En aquel momento sentí que el amor estaba ante mí, que lo que soñaba lo había encontrado, que llegó mi tiempo de amar, que valió la pena esperar y vivir con ella siempre a mi lado. A veces su cuerpo, al bailar con Mesa, y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella, todo fue bonito, platiqué con Mesa, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. A veces su cuerpo, al bailar con Mesa, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Yo persigo, yo persigo una paloma que tiene los ojos negros y la miraba serena, pero nunca le vuelvo a arrancar una puma, porque sea muy maliciosa, cuando me le acerco vuela. Si yo fuera como son, esos pájaros que vuela, corre pa' que viera, pa' que viera, como pica un picaflor. Corre pa' que viera, pa' que viera, como pica un picaflor. Corre pa' que viera, pa' que viera, como pica un picaflor. Si yo fuera como son, esos pájaros que vuela, corre pa' que viera, pa' que viera, como pica un picaflor. Corre pa' que viera, pa' que viera, como pica un picaflor. Hay que me da, hay que me da. Hay que me da, hay que me da, hay que me da, un golpe de calor, un golpe de calor. Hay que me da, hay que me da, un golpe de calor, aquí en mi corazón. Hay que me da, hay que me da, hay que me da, un golpe de calor, un golpe de calor. Hay que me da, hay que me da, hay que me da, un golpe de calor, aquí en mi corazón. Y se va la paloma, el picaflor y las marías. ¡Se acabó! Bueno chicos, así pasaban las cumbias que tiene este material discográfico. Y Marcelo T. Delvear, un saludo. ¡Hola! Amiga mía, me miras y me pones muy nervioso. Esto de ser solo amigos, empieza a ponerme loco. Ay, disimulo cuando estás con él, y por dentro me quema la piel. Estos celos de verte a su lado, que apenas puedo contener. Ay, ay, amor, 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 amor de amigo, quisiera gritar frente a todos que sigo contigo. Ay, ay, amor, 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 amor de amigo, quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo. Ay, amor, 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 perdido por ti. Ay, amor, perdido por ti, ahora estoy muriendo de amor. Como le explico que no te tengo a mi corazón. Ay, amor, perdido te doy ahora mi palabra de honor. Que yo no voy a renunciar por ti jamás esta pasión Y cuando te llamo a tu casa temblando tú me contestas Ay número equivocado comprendo que él es tan cerca Ay disimulo cuando estás con él y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado que apenas puedo contener Ay ay amor 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 de amigo Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo Ay 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 amor 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 de amigo Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo Ay amor perdido por ti ahora estoy muriendo de amor Como le explico que no te tengo a mi corazón Ay amor perdido te doy ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar por ti jamás esta pasión Más una Ahí está Sí gale, sí gale, sí gale Para dedo Vamos a las palmas Los locos a su mano Vamos bailando Y va, va Los cóctores Vamos que sigue, 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 sigue Bailando 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 Y muévalo La moneda Un, dos, tres, va Vamos los panteras bailando Vamos a Amorado de esa mujer La mujer La que camina sola por baile La mujer Ella me muestra toda su perdura Y su sonrisa que es como la miel Está conmigo puesto lo que quieras Ella está conmigo ya lo vas a ver A bailar, a bailar Le invité a bailar Me miro, la mire Se dejó llevar A bailar, a bailar Le invité a bailar Me miro, la mire Se dejó llevar Y lo bailó Ahora chico en palme Vamos Diego, vamos Lito Y un, dos, tres, va El interior Y un vivo Y tú, grita El baile termina Y la gente se va Ya se va Me dije vamos de grata Y te invito a pasear Ya se va Y en el momento más preciso Cuando me di para alargar Abrió los ojos Y me dijo Soy Roberto Mi amor A bailar, a bailar Le invité a bailar Me miro, la mire Se dejó llevar A bailar, a bailar Le invité a bailar Me miro, la mire Se dejó llevar Pero lo bailó Roberto ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! ¡Oh, cabezón! ¡Vamos, no! ¡Flecha! ¡A bailar, a bailar! Le invité a bailar Y se dejó llevar A bailar, a bailar Le invité a bailar Y se dejó llevar A bailar, a bailar Le invité a bailar Y se dejó llevar A bailar, a bailar Le invité a bailar Y se dejó llevar ¡Sí, dale! ¡Y dos! ¡Está volviendo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Y bailando! Bueno chicos, ya entramos en la recta final A partir de este momento ¡Vamos, chicos! ¡A ver, linchada! ¡Racing como anda! ¡Vámonos de Instituto! ¡Vamos, Belgrano! ¡Vamos, Tazeres! ¡Vamos, River! ¡Vamos, Bocasullo! Bueno, chao chicos, gracias Muchas gracias en nombre de Trula Que se va a marcar todo por hoy ¡Felicidades! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡A la voz! ¡Sí! ¡Sí! El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me abuso o no El amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado Pero ella me abuso o no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así, no, no, óyelo bien Porque tú lo sabes, amor El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella me debuso o no El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella me debuso o no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando y creyendo a la gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así, no, no Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado jugaste conmigo Y no solo estoy, la noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que jugaste conmigo Oigan bien, porque esta noche aquí hubo un pachano Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando y creyendo a la gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando y creyendo a la gente Pensando en ti de la mente Me queda decirte así, no, no Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado jugaste conmigo Un solo estoy, la noche se hace más larga así Yo me la paso pensando que jugaste conmigo Oigan bien, porque aquí siempre habrá un pachano Bueno querido público De esta manera Hemos llegado ya al final En la noche del Super Deportivo Muchas pero muchas gracias Les damos a los bailarines de Córdoba Por haber compartido este sábado especial Le deseamos suerte chicos Buen regreso a vuestros hogares Un buen domingo Un reparador de estanzo Que Dios los bendiga a todos Con los pies helados y la cara blanca Lo anterior en vivo El chiquillo estaba sin poder aguar Le cegó los ojos un color descargada En aquella noche de la Navidad En aquella noche de la Navidad Nunca miraba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la noche de la Navidad Y la nieve fría le sirvió de jamás Y la calle entera fue su habitación A ver como lo canta Che En aquel rincón Estaba el chiquillo Lo mismo que un traste que nadie te adquiere En aquel rincón Un perro perdido La mía en su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba No, no, no Que Dios los bendiga a todos Porque nosotros sino ustedes No somos nada, loco Gracias Muchas gracias ¡Gracias! Gracias Gracias.